Dos titulados por la Universitat Politècnica de València, Alejandro Caballero y Roger Montfort, viajarán a Silicon Valley. El primero lo hará gracias a Estratolum, al haber ganado el Explorer Space en la UPV, y el segundo por el proyecto Printeria, vencedor del Explorer Space de la Universitat Jaume I de Castelló. Estratolum, impulsado por Caballero Jorge Sancho y Miguel Ferrando, es además uno de los cinco proyectos finalistas a nivel global del Premio de Tecnología Disruptiva, que otorga el concurso en colaboración con Indra, valorado en 3.000 euros. En nombre de Estratolum irá Alejandro Caballero, que es el CTO del proyecto, y realmente lo que supone es la oportunidad de poder difundir tu proyecto más allá, en si las fronteras físicas de España, darte a conocer el principal ecosistema emprendedor del mundo, la verdad es que es un honor, entonces sobre todo esperamos volver muy motivado, que eso al final es lo que va a marcar la diferencia entre un proyecto que avanza y otro que se queda estancado, y también, aparte de darnos a conocer, conseguir un montón de contactos que esperemos que nos ayuden a avanzar. Estratolum es un proyecto empresarial que se dedica a la obtención y el tratamiento de datos en la estratosfera, gracias a un innovador sistema, basado en un dron, que consigue evitar a los usuarios las preocupaciones del desarrollo de hardware y operativas de las misiones. Consiste en el desarrollo de un hardware, en este caso es un dron, que va acompañado de una plataforma de Internet de las Cosas, con una gran capacidad de sensorización, que enviamos a unos 30 kilómetros en la atmósfera, lo que nos permite recopilar multitud de datos y ofrecerlo a nuestros clientes de la manera más sencilla posible, sin que estos se tengan que preocupar de todo el desarrollo de hardware. Cabe señalar que Explorer es una iniciativa de Santander Universidades, coordinado por el Centro Internacional Santander Emprendimiento, que permite a los 55 equipos seleccionados de todo el mundo, aprender habilidades innovadoras de la mano de profesionales expertos. Además, premia los mejores proyectos con un viaje a la cuna de la innovación tecnológica y del emprendimiento, y ocho de ellos, y este es el caso de Printeria, han sido seleccionados para realizar su presentación ante un panel de inversores. Tenemos la oportunidad de ganar un premio que es bastante jugoso, por así decirlo. El primero son 30.000 y el más pequeño son 10.000. Sería un gran impulso para el proyecto. Printeria nació del equipo ganador de IHEM 2018, el concurso universitario de biología sintética más importante del mundo, organizado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Es un proyecto emergente que ofrece la posibilidad de insertar ADN a la carta, en un organismo bacteriano, superando así uno de los principales problemas de los laboratorios, el elevado gasto de tiempo y dinero. Printeria nació de una necesidad global en el mundo del laboratorio, y es que todos los procesos que salen en el laboratorio son muy manuales, muy repetitivos, sobre todo en el mundo bio. Entonces lo que nosotros hicimos es una máquina que automatiza todos esos procesos. Ya no los tienes que hacer tú, sino que los hace ella automáticamente, y todo ese tiempo, todos esos errores que cometes durante el proceso manual, te los ahorras. ¿Existe algo parecido? Sí. Lo que pasa es que lo que existe actualmente no trabaja con organismos vivos, y nosotros tenemos esa diferencia y ese valor adicional. En la actualidad, con Ideas UPV, Stratolum forma parte de su programa de preincubación. En febrero de 2018 se incorporó al ecosistema emprendedor StartupV, y Printeria lo hizo en septiembre de 2019.